¿Sabes qué? Llegaste al video indicado donde te voy a decir que el tipo de corte de cabello que escojas te ve chingón. Y ya es todo el video. Voy a enseñar fotos para que te guíes. No existe un nombre en específico, como... Lo vas a escuchar de nuevo. Es que ya terminé de grabar el video y es como volver a repetir lo que ya dije. Entonces estaría mal. Hola, chiquitita. No está mi cabello, pero... Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte. A ver, nos queremos cuando nadie ve. Te miro, me miras y el mundo no gira. Tú pareces mentir... Las patillas las dejé largas. Por ejemplo, estos largos. ¿Por qué no dije eso? Chale. El video de hoy va a ser muy interesante para todas esas chicas tomboises. ¿Por qué dije eso? Para esas chicas tomboises que quieren cortarse su cabellito así todo oculto, raro, así. Hoy vamos a ver los tipos de cortes de cabello que me hago. Porque hay muchas personas que me preguntan qué tipo de corte tengo y todo eso. Entonces vamos a ver los tipos de cortes de cabello que he tenido y los que existen para que los usen. Y uno que otro. Que está chidillo. Me estoy dejando crecer cabello para un reto que hice con mi mejor amigo Michelle. Y es vestirnos de mujer un día de estos. Entonces, espérenlo. Y ya para no hacerla tan larga, vamos con las primeras fotos. ¡Uh, girl! Vamos con las primeras fotos. Bueno, aquí está. Estas fotos van desde que tenía así como 15 años o algo así. No sé, no recuerdo. Pero las saqué así como de pura chiripada. ¡Rayos! ¡Listo! Me gusta. Me gusta. ¡Ya, pues! La primera foto aquí es de... ¿De qué es? Existen varios tipos de corte. Yo nunca busqué un tipo de corte en específico. De hecho, cuando me preguntan sobre algún nombre de cortes y así, es como de no sé qué tipo de corte te refieres. Porque yo pido mis cortes así, o sea, la chiripada yo no tengo... O sea, nada más los pido y ya me los hacen. Que sé que en alguna parte del mundo existen, pero pues una loca. Por ejemplo, les enseño esta imagen. Cuando tenía 15 años, había pedido que esta parte... ¿Cómo te explico? Todo este copete me lo dejaron largo porque lo tenía largo. También las partes de acá al lado también largas. O sea, todo esto de aquí largo. Y todo esto de acá corto. Muy extraño, muy extraño. Sí, no sé por qué estoy volteando. ¡Ay, me castro a veces! No sé qué me pasaba en ese momento. Luego van las segundas fotos. Siempre ha sido muy extraño porque me pinto mi cabello color oscuro y siempre se me hace güerito. Si lo ves aquí... Resulta que aquí sí me había pintado el cabello güerito y lo de más largo. Bueno, pasó tiempo y dejé que me creciera la parte de atrás y también el copete. Pero ya iba como todo junto, ya era como algo más tipo emo. He tenido el siguiente corte que es el típico que te dejas nada más el cabello largo. Además, ven que te dejas el copete largo que abarca todo esto. Todo esto, todo, todo esto. Y en las partes de atrás y de los lados pues va corto, es lo único. Y luego entra la parte en... No sé cómo se le llama este corte, pero este corte me mama. Me mama porque lo amo y pronto me lo voy a volver a hacer después de hacer el reto que les digo. Este corte va con tipo greca. No sé cómo se le llama literal, pero les pongo la imagen por si les sirve. Que van dos grecas así de este lado, pero van en forma de pico y todo esto largo. Esto sí, o sea, esto sí lo rebaja un poquito porque casi nada. Lo que sí rebajan demasiado es la parte de abajo, la parte donde se encuentra la oreja. Todo lo demás, pero todo esto va en pico. Voy a buscar una imagen y si hay nombres, se los pongo. Prácticamente creo que es eso. Es que como les digo que yo pido mis cortes de cabello, no sé, no les encuentro un nombre. Siempre me preguntan así como de, ¿y qué tipo de cortes de cabello usas? Sí, 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 es muy típico que muchas tomboyes antes lo usaban. Era también tener cabello largo y larguito de aquí. Por ejemplo, así como lo tengo, pero un poquito más con onda, ¿no? Les voy a poner ahí unas imágenes. Y está el cabello que va todo parejo. Por ejemplo, todo esto largo y todo lo de atrás largo, pero en una sola... En una sola... Tres horas después. Sí, no sé cómo... No sé cómo describirlo, amiga. Y sí, pero les juro que el mejor corte que he tenido es el de la greca, que me encanta. Ese es el que me ha encantado más que todos. Chale, veo mis fotos y es como de... Ya está grabando. No se me vea que no me pongo bien las calles. ¡Ah! Me quiero preguntar por qué lo van a... ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¿Cómo puedes abrir? Babys, hasta aquí ha quedado el video de hoy. Espero y te guste, espero y... De hecho, espero y sea feliz mejor. Te bañes. ¡Ay, Dios mío! Bueno, todo es el palco. Yo te llevo volteando en las mamadas. ¡Ay, Dios mío! 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 Vamos a ir a nuestra instrucción. Sí, ¿no? Amiga. Pendeja, me voy a ir. Mira, esa perra ya no va a ganar. No mames, ¿quién perifazaste de esto? Ya sé, güey. Toma, se quita. Ok, ya lo que viene, ahí se pone su cachucha y yo les voy a empezar a rapear. Él está improvisando. Yeah, yeah, yeah. Loca. 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 Yo estoy grabando. ¿Estás grabando, cullero? No, 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 no. También, pero te graba. A chingar a tu madre. Muéstrame, muéstrame tus manos. Muéstrame tu talento, chica. Ay, no, 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 no. Tris, ayúdame. Te voy a violar, pendeja. Perra, perra. No, pues ya te violaron. Ya yo. Ayúdame. Va a ver su cara para reírse. Ayúdame, Tris. Ayúdame. Me estoy muriendo, ayúdame. Ayúdame. Perra. Ayúdame. Ay, no, yo no puedo. No, amiga, ya bájame. Amiga, mejor a tu barra. ¡No! Chiquitita. Esta patita que Dios te dio no es para que se haya la correa. ¡Yo me lo pongo, Sam! Ay, 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 ay. Mi novio Mi novio Chiquitas Vamos a mojarnos Está bien chulo A ver Vas a salir de mi canal No Te digo a ti ¿Cómo te fue en tu día? Trata de soplarle y no quiere Soplarle A ver acá lo vamos a ver ¡Mamás! Mira Y sigue igual Charly ¿Me acasaste? No, sí, sí, sí Ya, ya no me acasaste No me acasaste Electromecánica ya ya me prefería Pero era Y ahorita ya hay Electromecánica Y la pendeja Y yo lo voy a poner ¿Qué van a hacer? A ver, enséñale tu Blusa cagada por Tu camisa cagada por un pájaro ¡Vidiosa! ¡Gira! Quítamelo Ya está todo Con el aluminio Ya está, mira Ya está Ya, mira Ya No mames, eso es neta No mames, eso es neta A ver si ya cabrón es un perro No ¿Ya es mi nervato? A ver No mames Porque si no Y si no No me hicieron ¿Qué perro? Está perro Choquido Que me acaricí Escucharon Está bien bueno Todo bien Bastante Qué rico Bueno ya saben Vamos a cantar Bien nutritivas Bien nutritivas Saludas ¿Cómo están amigas? No mames Ya se extrañaron Amiga no Espérense Estoy grabando Ok Llevo ya Como 20 minutos Esperándose A ver a qué les vienes Y me da como Besos No mames A ver a qué les llevás Amigas Amigas